El Organismo de Investigación Judicial en Costa Rica confirmó que los huesos encontrados dentro de un cocodrilo en noviembre del 2022 corresponden a los del niño nicaragüense de nueve años. El menor fue atacado por este animal la tarde del 30 de octubre del 2022 en el río Matina, en el vecino país. En el vecino país, el cocodrilo que atacó al niño fue cazado y sacrificado por pobladores días después, y dentro del mismo fueron encontrados dos huesos y varias hebras de cabello. Estos restos fueron llevados a medicatura forense, pero fue hasta este 18 de mayo del 2023 que las autoridades confirmaron que sí pertenecían al menor. En diciembre pasado, el papá del menor había expresado a medios locales que los restos encontrados dentro del animal no eran los de su hijo. La información se la había brindado el Complejo de Ciencias Forenses en San Joaquín de Flores, Heredia. El menor vivía con su familia en Rancho Grande, Matagalpa. Tenía pocas semanas de haber llegado a ese país centroamericano. Al momento del ataque, la víctima se encontraba disfrutando junto a su madre y hermanos en el río Matina, cuando fue arrastrado por el animal. Pese a los esfuerzos por rescatarlo, el cocodrilo logró sumergir al pequeño hasta las profundidades. Según los con nacionales, no era la primera vez que iban a ese río. Ya lo habían visitado en varias otras ocasiones y nunca habían visto un cocodrilo ni de lejos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.